¿Planeando tu siguiente viaje? En Acapulco, el sol te llama con unos super eventos. Vente de puente con Luis Miguel el 16 y 17 de noviembre. Al Mundial del Paddle, el GNP Major Premier Paddle. O a tres días seguidos de música y fiesta con Trópico. Y nuestra asombrosa gala de pirotecnia de fin de año. Porque en Acapulco, el sol te llama.